Periodista, investigador, escritor y documentalista, durante más de 10 años Augusto Góngora registró las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en los tiempos de la represión de la dictadura chilena, las desapariciones y los asesinatos. Dejó un legado fílmico y literario con el propósito de constituir la memoria, pero esa otra memoria, la emocional, la fue perdiendo a consecuencia del Alzheimer, por lo que tuvo que refugiarse en casa. Su esposa, Paulinia Urrutia, combinó su trabajo como actriz con el del cuidado completo y dedicado para él, en su evolución, sus terapias, el entorno de una persona con su condición y las formas en que cambió su vida para todos, para Augusto, para ella y para sus hijos. Su historia fue filmada incluso en días de pandemia y llevada al cine por la realizadora chilena Maite Alverdi en La Memoria Infinita, su más reciente documental. El relato íntimo de Paulina y Augusto, quien murió en mayo del pasado 2023, sus días de lucha en defensa de los derechos, su batalla contra la enfermedad y sus últimos momentos familiares quedaron plasmados en sus libros, sus reportajes y en esta película. Se llama La Memoria Infinita.